que tan sabanduches gamer ya estamos aquí para grabar la situación de lo que es este Carlos Duty Vanguard, aquí les llamamos las primarias impresiones y la verdad es que a mí me encantó este juego lo disfruté aquí matando enemigos, bueno así que lo dijéramos, encantó, encantó, pues así que estoy enamorado, pues no, pero creo que es un juego que se juega bien, me gustó un poquito más que Warzone, me sentí un poquito más identificado, pero, pues obviamente que las armas que se manejan aquí y la forma de juego de los que yo también callo, pues ya, este, siento que si hay ventaja sobre todo de los demás, pero bueno, esa es mi percepción, y aquí los bajas, de los que pude matar rápidamente, y bueno, pues daño le echándole ganas aquí al Carlos Duty Vanguard, que les digo, pues es un, es un buen título, un título a secas, que si va a ser free to play está muy buen, pero como ya sabemos que va a tener un precio, pues la verdad es que creo que no vale la pena, tendríamos que esperar hasta ver el modo, modo historia, para ver, percibir, ah, qué bonita muerte, pues vale la pena gastar en este título, lo que la verdad, pues digo, en el multijugador está muy fluido, muy bien, eh, tiene sus detallitos, no es así como que el gran juego, los modos de juego están entretenidos, pero pues son muy limitados, la verdad es que, eh, para lo que estamos acostumbrados, que son los, 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 los free to play, los, eh, perdón, no soy los free to play, sino los, juegos de supervivencia, eh, eh, battle royale, que era la palabra correcta, ya es, eh, todos, cuando todos, como que este, le falta un poquito, eh, aunque a pesar de que son equipos, pues sí se denotan en algunos momentos de que, pues no son de gran ayuda, no son así como que un factor determinante para poder ganar, obviamente cada quien mata lo que mata, pero bueno, pues si no tuvieran estas vetas, pues no había una estrategia, no pude coordinarme con nadie para hacer alguna, un trabajo de estrategia, y bueno, pues sí siento como que le falta, por ejemplo, este tema del anillo, eh, obviamente aquí las, la batalla se pone más loca, más sin control, más incentivo, y nomás es matar por matar, en lo que vas acomodando puntos del anillo, pues sí como que no, siento que ahí pierde cierta, eh, pues esencia de lo que es un juego de segunda guerra mundial, ¿no? no está mal, no está mal implementado la idea, pero, o sea, habría que interesarlo un poquito más, para que, 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 me quedara un poquito más acorde a lo, a la, a lo que son juegos de esta índole, tipo de guerra, como Battlefield, como que ya nos tenía acostumbrados, ¿no? entonces, pues aquí los mapas también son buenos, variados, muchas presentadas, multiplies, eh, formas donde puedas tú, flanquear, eh, creo que les digo, llegamos y nos hacemos un sandwich, nada más, pues, tienen que estar en el círculo, entonces, esto está interesante, pero sí falta ahí como que, la verdad, falte un, alguien que pueda trincherarse, porque, pues, así son los juegos, ¿no? que te tienes, trincheras en una zona, defiendes la otra, como este que estaba aquí, y llego yo por atrás, y si no hay quien lo cubra, pues, obviamente va a fallecer, por manos del enemigo, aquí, miren, estos respawn también son muy malos, acabas de salir, y te matan, porque, pues, el respawn te deja así a la, a la deriva, y eso provoca que, pues, salgas en cualquier lugar, y te puedan matar, ¿no? eh, es una de las grandes ventajas, cosas que sí deben, yo siento que se deben, eh, ajustar, eh, las malas también, es un juego que se juega bastante bien, eh, nos falla todavía la, en algunos de la puntería, pero, pues, bueno, este, esa, ese bug del arma, además, les quedó mucho que desear, pero, bueno, es una beta que se tiene que ir mejorando poco a poco, entonces, este es el título de One War, digo, vamos bien, pues, jugamos, simplemente, quise meter el del fondo, se me puso difícil, de repente, vi que viene este de aquí abajo, y me arreglase el de ahí arriba, en el que estaba enfrentándome, y dije, pues, ahora sí, estábamos en un mano a mano, chavo, vamos a agarrarnos, y ahí está, con ese disparo, lo mato, tiro lejano, y, pues, me va a dar el Bangor, pero, siento que todavía le falta más, este, igual, las muertes, que las identifique más, porque cuando son muertes, así de cerca, pues, sí, sí te aparece que has matado, pero, cuando ya son muertes un poquito lejanas, o algo así, pues, sí, como que no te quedas de, sí, lo maté, no lo maté, y más cuando es en Google, por ejemplo, ahí, tienes que estar volteando a la izquierda, para saber si sí lo mataste o no, ¿no? Y otro título, sí te marca, has matado tal, y, por ejemplo, el enemigo, sí te dice, te mató tal, entonces, les falta esos detallitos, decir cuántos has matado, para que, pues, te vayas motivando, es importante en los juegos, que te vayas motivando cuántos vas matando, por ejemplo, aquí lo maté, pero no me sale matado, sino me sale que, ya que podía cambiar el arma, ¿no? Entonces, son esos detallitos, pero, ya me despido, recuerden suscribirse, darle a like, activar las notificaciones, para ver más títulos, y esto fue Call of Duty Vanguard, y mis impresiones, que, pues, fue un bastante juego, bueno, de mencente, para todos ustedes. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima.